De la guerra a la paz Mi padre y la guerra de los mil días Mi padre nació en el primer año del siglo pasado El primero de octubre de 1900 En lo que se llamaba entonces San Lorenzo de Armero Después simplemente Armero Terminaba la guerra a los mil días Con un vencedor aparente, el partido conservador Yo no creo que las guerras tengan vencedores Yo creo que las guerras tienen solo perdedores Porque de ahí en adelante Los conservadores cargamos el lastre de ser un partido violento Perjudicando muchas generaciones Y luego en el 48 también Por eso muchos de nuestros líderes Desde Betancur y luego Pastrana Cogieron la bandera de la paz Para demostrarle a los colombianos Que si bien habíamos hecho la guerra Y para la guerra se necesitaban dos Nosotros también teníamos la capacidad La gran capacidad de la reconciliación nacional Para hacer la paz Y otros no hemos abandonado ese propósito Somos hijos de guerreros Tenemos sangre de guerreros Pero nuestro compromiso hoy no es la guerra Menos la que luchan Los que no tienen por qué lucharla Los jóvenes que están en sus casas Esperando a sus padres Entre 16 y 18 años Que se mueren de pavor De salir a la tercera Porque piensan Que van a salir subidos A unos camiones Rápidamente trasladados Al departamento de Arauca Mínimamente entrenados Y luego devueltos Como nos sucedió con 16 familias Ciudad Gereña del barrio Baitán Devueltos en 16 cajones de atabús Y como pudimos demostrar Debate en el Congreso Con mínimo entrenamiento militar Con una de las guerrillas más feroces Contraladoras del territorio Y de las tácticas más destructivas Originales de guerra Como el Ejército de Liberación Nacional ¿Cuánto tendremos que pagar los colombianos Por esa improvisación? ¿Quién le preguntó a esos muchachos Si querían estar en el ejército? ¿Como quién les preguntó A los que querían estar en la guerrilla? ¿O si ellos querían estar visitando a la novia? ¿O querían ir a cine? ¿O querían ver crecer a sus hijos y tenerlos? ¿O querían igualmente educarse A aprender una lengua extranjera A viajar por el mundo? ¿Estudiar en el SENA? ¿O llegar a una universidad pública? Cada vez que voy Al cementerio militar Al pabellón del cementerio militar En Bogotá ¿Dónde está en medio de todos los soldados? Porque allá en los cementerios Es el único sitio donde no hay enemigos Aquí está el guerrillero Y aquí está el combatiente regular En los cementerios no hay enemigos Solo muertos Y allí están sin distinción de grado Los generales y los soldados Mi sobrino murió en actos del servicio Siendo brigadier general De 49 años de edad Y frente a esa tumba Empiezo a mirar las de los demás Promedio de 18 a los 20 años Este es un país enterrado de gente viva Gente que debía de estar con nosotros aquí O esta noche en el concierto O aprendiendo a tocar un instrumento O planeando su boda O queriendo viajar por el mundo O queriendo navegar por el internet Para aprender las grandes cosas Que tiene el mundo Y que se le acercan a todos los hogares No No podemos seguir sacrificando más generaciones Ya le hemos aportado bastante dolor Sufrimiento y muerte Hace poco Mi sobrino o nieto Hijo del general Escribió una hermosa columna en El Espectador Donde decía Mi padre hoy sería el comandante del ejército Y estaría muy contento De que los militares hubieran alcanzado Llevar al enemigo a la negociación Y estaría de acuerdo con la negociación Y con la paz Porque ninguna guerra se puede ganar Las guerras son para perderlas Las guerras no son para ganarlas O las pierde un bando O las pierde otro bando O las pierden los dos O las pierde el pueblo O las pierde la economía O se arruina O se empobrece O se retrasa el desarrollo Ninguna guerra ha sido favorable para nadie Pregúntele a los alemanes Si crecieron con la guerra O han crecido ahora con la paz Si cuando terminaron la guerra Los alemanes derrotados y sometidos No tenían con qué alimentarse Y se comían las suelas De los pocos zapatos que tenían Y sin embargo se recuperaron Y en medio de la paz Se han convertido en una potencia mundial Pregúntele hoy a los subcoreanos Si añoran la guerra Que tuvieron que vivir internamente Con la Corea del Norte Pregúntele hoy a los yendavitas O a los salvadoreños Si han disfrutado más En paz O han progresado más O miremos los indicadores Los económicos Lo de la política de bienestar ¿A quién le han rendido más? ¿Al que ha sacrificado el recurso humano Y el recurso económico en la guerra? ¿La guerra infinitamente prolongada? ¿O a quienes le han apostado Generosamente la paz? Por eso Yo creo Que soy un hijo De esa guerra que tiene que superarse Pero que aspiro a morir Viendo la paz Que otros no pudieron Y que siempre añoraron Traigo este relato Tal cual Una cita que Trajo Guillermo Angulo En su libro Episodios del Congreso Que relata El siguiente acontecimiento Que tiene como escenario Geográfico Estas vecindades Aquí no más Saliendo a la puerta En el año 57 Ya en ejercicio De la Junta Militar Y alejado del poder General Rojas Los actos de violencia Se habían logrado controlar Por la fuerza pública Y por los partidos En todas partes de Colombia Menos en el Tolima Aquí nos seguíamos Ajecinando de día Y de noche La Junta Militar Entre la cual había De cinco generales Dos tolimenses Dos ibaguereños Decidió Enviar Una comisión Integrada Nada menos Y nada más Que por el Ministro de Gobierno General Amplio Quinto Rengifo También Tolimenses Por el de Minas Y Petróleos Julio César Por vaya ya La que después Sería Presidente De la República Por el de Guerra General Alfonso Saís Montoya Y por el de Trabajo Raimundo Emilele Román Para que trataran De negociar Aquí en las calles De Ibagué Se expulsaron Toda clase De gritos Y amenazas La Fuerza Pública Tímidamente Se encontraba Entre los dos Un solo disparo Habría sido suficiente Para que esa tarde Del 28 de enero De 1957 Ibagué Se hubiese Convertido En un Gran Cementerio Aquí Saliendo Cierro comillas La Junta Militar Que había dispuesto Ese traslado A la ciudad De estos ministros Trascurrían Las largas horas En la búsqueda De acuerdos De los directorios Políticos Escribieron Una declaración Condenando la violencia Como instrumento De la lucha política E invitando Conjuntamente Al pueblo Ibagué A regresar A sus actividades Normales Dicha declaración Fue suscrita Por los dirigentes Liberales Felipe Salazar Santos Alberto Rocha Elvira Ismael Santofino Trujillo Y Gregorio Rudas Y por los conservadores José A. Castañeda Sánchez Campoelía Boca Negra López Y Daniel Valencia Cierto es Episodios de guerra Y episodios de paz Cierto es Que mi padre Nunca Desmontó Un 38 Corto De su cintura Pero tal Cierto es Que cuando votaron El plebiscito Del 57 Y le dijeron Sí al plebiscito Cogieron A Lomo de Mula Con liberales Y conservadores De la mano De ese hombre Genial De la ciudad De Ibagué Que fuera Su segundo Obispo Monseñor Rodríguez Andrade Pedro María Rodríguez Andrade A Lomo de Mula Porque no había Internet Ni nada Para comunicarle A los liberales Y a los conservadores Que nos habíamos Reconciliado Para hacer lo que hoy llaman La pedagogía De los acuerdos Con el acompañamiento De la iglesia Toda historia pasada Se parece a la presente Y lograron Reclimatar la paz De manera Que ahora Que la corte Constitucional Me ha avalado Para hablar De estos temas Sin afectaciones Disciplinarias Y si llegara A causarme La pérdida Del empleo Pues no sacrifico Lo mayor que tengo Como tolimencia Lo que no puedo renunciar Que la libertad De expresar Lo que siento Y lo que quiero Conoces muy bien Mi posición Frente al tema Del plebiscito Por la paz Porque si creo Si creo Que la paz Es mejor Que la guerra En todos Sus aspectos